Esta es la historia de un arma castigada Con la soledad No es un delincuente Ya está pagando una pena penal Tiene mucho arte Quiere emborracharse Y bailar hasta la madrugada Quiere una guitarra Y tocar la palma Cantando sin dormir hasta reventar En su tristeza Recuerda que jamás Tuvo una amistad Y piensa Que con el tiempo Nadie lo amará Yo quiero pensar Que algún día alguien me llevará Si no me quieren Los rumberos que nadie quería comprar Solo ya encerrado en el estante ve que los demás se van Ya no tiene ni ilusiones, ni amores, ni pasiones Solo está pensando en su libertad Le han robado los pantalones Los zapatos sin cordones Esta situación tiene que acabar Este sombrero Este sombrero Este sombrero rumbero que nadie quería comprar Tiene preparada una idea Para su fuga final Está rompiendo los barrotes Se ha dejado hasta un bigote Es un fugitivo nacional Le soltivo nacional Le soltaron Le soltaron a los perros Lo buscaba todo el pueblo Pero nadie sabe Dónde está Este sombrero Rumbero 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 Que nadie quería comprar Este sombrero Rumbero Encontró su felicidad Está rompiendo los barrotes Se ha dejado hasta un bigote Es un fugitivo nacional Le soltaron a los perros Lo buscaba todo el pueblo Pero nadie sabe Dónde está Solver Ser Sombrero Estaba